Espíritu Navegaré en el río de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me da vida Que me comprende sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como el pendejo usted Navegaré en el río de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios que me amó Espíritu, Espíritu Desciende como un fuego Como en Pentecosté Y lléname de nuevo Espíritu Espíritu Desciende como un fuego Como en Pentecosté Y lléname de nuevo Espíritu 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 Llénanos de nuevo